La diputada local del Partido Verde, ecologista Rosa Angélica Franco Fregoso, prepara una iniciativa de ley en favor de la justicia medioambiental para evitar la impunidad con los que provocan daños al ecosistema. La legisladora local señaló que con la propuesta se pretende generar leyes claras y no caer en la ambigüedad legal, para que los responsables de los ecocidios no continúen generando daños medioambientales. Explica a continuación la iniciativa la diputada del Partido Verde, Rosa Angélica Fregoso. Que busca evitar la impunidad en los procedimientos ambientales, fortalecer la autonomía jurídica de esta rama del derecho, crear una sala especializada en el Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de los procedimientos ambientales, homologar procedimientos, hacerlos más rápidos y electrónicos. Establecerá un nuevo procedimiento de denuncia popular que lo haga más expedito y eficiente, previendo incluso la solución de conflictos socioambientales mediante la herramienta de justicia alternativa. Angélica Franco Fregoso pidió unirse a las bancadas de las diferentes fuerzas políticas para aprobar la iniciativa, con el objetivo de generar más candados a los que pretenden afectar al medioambiente. Queremos leyes claras, eficientes, que protejan al medioambiente de forma real. Queremos tribunales especializados que entiendan y atiendan el tema con la debida importancia y se sujeten a los principios del derecho ambiental. Estamos en una época crítica en donde ya no se puede regatearle al medioambiente. Hoy las decisiones son a favor de la supervivencia o en contra de ella. Señal informativa, Henry Saldaña.